Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se vean Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie piensa en Chororates Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarme a mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte canciones Amarte a la antigua Y rodarte sonrisas Amarte a la antigua 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 Amarte a la antigua